¿Pero qué dices? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pues para este que es que lo que llevamos son... ...cantos de los chinos. Tranquilidad absoluta. Unos cantos de los chinos que son... ...de imágenes. Que me costaron 90 céntimos. Sí, que llevo, que llevo. Nosotros llevamos... ...llevamos también unos cuentos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero eso es tuyo! ¡¿Qué?! ¡Seguro! ¡Ven y toma! ¡Es... ¡No! ¡No, pero... ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!